Buenas tardes, un lunes más lluvioso con todos vosotros. Bueno, hoy tenemos en la mesa camilla muchísima información. Hoy sí que es verdad que os recomiendo a muchos de vosotros que tengáis un bolígrafo, un lápiz, un papel, un rotulador, lo que sea, para apuntar, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. En primer lugar, Yasmina, nuestra nutricionista de Clínica Laguna, nos visita para hablarnos de las etiquetas de los alimentos. ¿Sabemos lo que compramos? ¿Sabemos qué ingredientes tiene ese producto? ¿Qué componentes tiene? ¿De dónde es ese producto? Yasmina hoy nos va a dar una serie de trucos, y no ya trucos, sino nos va a enseñar un poquito a leer esas etiquetas y alguna recomendación. En segundo lugar, va a estar con nosotros Mari Carmen Almagro y Andrea Jerez Sánchez, de la Junta Directiva y Psicóloga de la Asociación Altea, respectivamente. La Asociación Altea es una asociación de audición... Altea significa Audición, Lenguaje y Trastorno del Espectro del Autismo. Hoy vamos a hacer un programa especial con Altea, les vamos a dedicar un poquito más de tiempo, por eso vamos a tener solo dos entrevistas, la de Yasmina y luego Altea, porque tienen mucho que contarnos. Llevan muy poco tiempo, pero están haciendo mucho ruido en muchos sitios. Os dejo un segundo para volver con Yasmina y a ver cómo tenemos que comprar esos productos y cómo debemos leer las etiquetas. Hasta ahora mismo. Yasmina, hoy vamos a hablar de las etiquetas de los alimentos, la importancia que tiene saber leer. Esas etiquetas y saber que estamos comprando, porque algunas nos pueden llamar a engaño o sencillamente que no leemos, que también es muy fácil. Siempre nos fijamos más en la información nutricional, a ver cuánta grasa... O ni en eso. También, sí. O ni en eso. O si nos fijamos en eso. Sabemos lo que queremos, vamos y lo compramos. Exacto. Y tenemos que mirar tanto toda la información nutricional que tenga como... Ingredientes. Ingredientes. Yo soy muy pesada, porque para mí hasta incluso muchísimo más importante los ingredientes, porque verdaderamente ahí pone qué es lo que contiene ese producto. Y algo muy importante que tiene que saber la gente es que esa lista de ingredientes siempre va ordenada del producto que tiene en mayor cantidad al que menos. Entonces, el primero que aparece es lo que tiene en mayor cantidad y así sucesivamente. Es decir, que si es un bote de garbanzos, primero pondrá garbanzos y después todo lo que lleve, precisamente he escogido uno que lleva poca composición química, ¿no? Los garbanzos precisamente son casi de lo más sano que hay. Exacto. Sí, las conservas de garbanzos, por ejemplo, a mí me parece un buen procesado, porque aquí ahora uno tiene su envasado y demás, entonces ya se consideraría un procesado, pero es un buen procesado porque suele tener los garbanzos, el agua para conservarlo y algún tipo de conservante, sulfito o algo así, que puede ser problemático, pero el problema se quita lavándolos bien antes de consumirlos. Eso te iba a preguntar. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, los garbanzos, las alubias? ¿Tú recomiendas que cuando las abrimos, que las pongamos en un colador y las enjuaguemos bien debajo del bote? Muy, muy, muy importante. Que hay mucha gente que conozco que directamente del bote le quita el agua y ya lo usa, pero se aconseja y es muy importante que se lave bien antes y luego ya lo utilizamos para lo que tengamos que utilizar. ¿El agua ni utilizarla, la del bote? No, 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 no. Ya sabéis, el agua del bote, los garbanzos y las alubias, por favor... La tiramos. No la utilicéis. No, no, no. ¿Por qué no es bueno? No es bueno. Pues si quieres vamos a pasar a mirar algunas etiquetas que nos has enviado y podemos ir comentándoles sobre la imagen. Por ejemplo, pan integral. Cuéntanos. Aquí es que es un poco que he puesto un batiburrillo, ¿no? La primera de arriba es la típica pechuga de pavo, enfiambre que viene, ya cortada y demás. En este caso no viene el porcentaje de carne que lleva, pero bueno, el primer ingrediente es pechuga de pollo, ¿vale? Pero no sabemos, muchas veces la cantidad que suele traer suele estar entre el 55-60%. Es decir, solamente la mitad de eso es carne. La otra mitad es jarabe de glucosa, que es azúcar, sal... Extractos. Sí, exacto. O sea, en esta etiqueta, por ejemplo, la parte de arriba de la pantalla que estamos leyendo ahora, en esta etiqueta debería poner la cantidad, o sea, los gramos que lleva, lo lógico es que lo pusiera. Es muchísimo mejor porque así no es lo mismo comprar una pechuga de pavo a un 85% de cantidad de carne que tenga, un 90%, que a un 55, a un 65, que también lo vende y lo hay. Que en esta etiqueta nos pondría que pechuga de pollo cocida en salazón tendría 55% y el resto serían otros componentes. Exacto, que son los conservantes y demás que, bueno, pues los tienen, pero cuanto mayor el porcentaje de carne, menos porcentaje será todo el resto añadido. La siguiente es el pan integral, que lo pone entre comillas porque legalmente se puede vender pan con el nombre integral y no lo es. Pan integral tiene que aparecer la palabra integral en alguna, es decir, harina de trigo integral. Por ejemplo, ahora también está muy bien... ¿Qué integral quiere decir? Que va el trigo con su cápsula. Exacto, el grano completo. Que es toda. Exacto, porque si lo que pone es harina de trigo y luego pone salvado, el salvado está, vale, está un bien porque lleva fibra y demás, pero es la cáscara. No sé qué, los nutrientes verdaderos y lo que nos interesa está en el corazón, en el germen de ese cereal. Y al utilizar harina blanca, eso se lo estamos quitando y lo que estamos quitando es con la harina esta refinada y luego le añadimos el salvado. Entonces, no interesa, que por eso he puesto lo de abajo, que lo de abajo es una base de pizza que ahora hay muy de moda, por lo menos a mí en consulta me preguntan un montón, que va con cereales y semillas. Y claro, como ven la palabra espelta, como ven la palabra trigo sarraceno, en el caso, por ejemplo, del trigo sarraceno o el amaranto, al ser cereales no existe la posibilidad de que estén integrados o no estén integrados. Pero en el caso de la espelta, por ejemplo, si es espelta integral debería poner harina de, por ejemplo, harina de trigo, ¿no? Y el segundo está el de espelta. Si fueran integrales y qué es lo que molaría, tendría que poner harina de trigo integral, harina de espelta integral. Sí, bueno, hace poco tiempo en un programa, me parece que fue en Televisión Española, hablaban del pan integral como inexistente. Es decir, carísimo, lo hacen en taonas, o sea, en sitios que hagan el pan allí mismo, no que lo compren y lo pongan en un horno ya todo hecho, sino que es un pan difícil de conseguir. El pan de centeno es muy sano, porque el pan de centeno se hace con centeno, punto. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Pero, por ejemplo, también sería importante que ponga centeno integral. Si no es centeno integral, también va algo refinado. Puede ser que exista también, hay panes integrales que lo hacen a mitad y mitad, como yo digo, un 50% de pan integral, de harina integral y otro 50% de harina refinada. Pero lo que nos tenemos que fijar es que ponga harina integral. Integral, exacto, que aparezca la palabra integral en algún lado. O sea, no salvado, sino harina integral. Entonces será pan integral de verdad. Exacto. Difícil de conseguir, pero bueno, si quieres seguimos, Jorge, con las siguientes. Otro ejemplo. Una comparación, aquí ya sí lo comparamos. Chocolate negro al 85% y chocolate con leche típico. Hay mucha gente que me dice, pero es que el chocolate negro al 85% también sigue teniendo azúcar. Vale. Pero piensa que es un 85% de pasta de cacao. Aparte de su primer ingrediente es pasta de cacao, el siguiente es azúcar. Pero estamos reduciendo un montón el azúcar. Ahí, aunque no se vea muy bien, al final por poroncita, son unos 3 gramos de azúcar y en cambio con el de chocolate con leche... ¿3 gramos en la tableta? No, son 4 en la tableta y... Sí, 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 perdón, eso, lo que has comentado. Y en cambio en el de chocolate con leche son 11 gramos, que es que se multiplica muchísimo más. Y es 11 gramos azúcar. Aparte, en la lista de ingredientes, el primer ingrediente es azúcar. Después leche en polvo, luego ya la manteca, que es grasa, y luego ya aparece la pasta de cacao. La pasta avellana y luego es molgante y demás. Y aparte, cacao un 30% mínimo. Es decir que... O sea, que han puesto un 30%, claro, para ahorrar. Es decir que en esa tableta, más de la mitad de la tableta es azúcar puro y duro y un poquito porcentaje... El saborcillo del cacao, ¿no? Exacto. Que en realidad... Si no, o sea, además últimamente están diciendo que consumir el chocolate negro al 85, 75. Ahora tenemos otro ejemplo que tú nos quieres, además querías incidir en este tema. Sí, la semana pasada os comenté que, por ejemplo, lo de las cremas de cacao y demás, que yo tenía una recetilla que luego ahora saldrá por ahí. Sí, sí, sale ahora mismo, en cuanto termine de leer esto. Pues eso, para que vea la gente la cantidad de porquerías que puede llevar, porque aceites vegetales, de palma, llevan muchísimo azúcar como primer ingrediente. A mí estoy leyendo aceites a la izquierda, estoy leyendo aceites vegetales, palma, colza y girasol. O sea, ni más ni menos. Y muy poco porcentaje. En el de abajo, por ejemplo, llevan caca de grasado un 3%, que tampoco es... Y arriba lleva un 7%, o sea... Sí, que es muy poco porcentaje y muchísima cantidad de azúcar. Prácticamente de ese tarro, la totalidad la cubren con azúcar, que por eso está tan dulce, por eso está tan rico, pero que no es nada sano para nosotros. Y luego, aparte, las grasas que utilizan no interesan para nada. Muchísimo mejor... Tu receta, que está aquí. Exacto. Qué maravillosa. Y es muy, muy, muy fácil, porque es unas avellanas tostadas, tostadas mejor, si las compramos naturales, pues las tostamos un poquito en casa y que no lleven sal. Cacao en polvo puro, unos 4 o 5 dátiles y un vaso de leche o bebida vegetal. No importa lo de 5 dátiles sin hueso, porque lo de pasar el vuelto no va a ser complicado. Va a ser difícil. También un poco esto es según el gusto, porque si nos gusta un pelín más dulce, pues rebajamos un poquito para empezar el cacao, ¿no? El cacao puro, porque es bastante amargo, y más o menos compensamos un poquito, o si nos gusta más amargo le quitamos dátiles y demás. Y lo único que hay que hacer es, avellanas y los dátiles, cogemos la batidora y batir, 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 batir. Cuando ya se haya desmenuzado... Pero habrá que ponerle algo de agua o de lo que sea. No, porque con la propia... Luego después le añadimos la leche, pero en un principio es como la receta de crema de cacao, de cacahuetes o de avellanas. La propia grasa de ese fruto seco ayuda, que al final, después de estar un rato batiendo, se acaba ella misma haciendo masa. Vale, vale, vale. Pero bueno, aún así, con los dátiles, después añadimos la leche, seguimos batiendo, y por último añadimos el cacao, y seguimos batiendo hasta que tengamos una masa que sea homogénea, para poder untar la crema de cacao. Que se quede ahí la crema de cacao, que al final nos salen las marcas. Exacto. Entonces tomamos nota. Ingredientes para hacer en casa una crema de cacao sana, que podríamos sustituir también los dátiles sin hueso por miel, ¿no? En cualquier caso. Lo bueno que tienen los dátiles es que al meterlos enteros, como tienen también, van con su fibra, está bien. Ah, bueno, claro. Entonces ahí ganamos un poquito más de que no se quede el azúcar tan libre como en el caso de la miel, porque la miel en sí, pues luego al final es dulce. Entonces son los 200 gramas de avellanas... 100 gramos de cacao, 200 de leche y 4 o 5 dátiles, pues si nos gusta podemos meter un poquito más de dátiles o quitar más dátiles... Y esto mini pimer... Y a batir, y a batir. Y a batir, luego añadimos la leche y por último el cacao en polvo. El cacao, exacto. Bueno, pues en polvo también se puede comprar y rallarlo y luego añadirlo, ¿no? Pero se va a quedar más... No se va a quedar tan bonito, ¿no? Bueno, pues entonces cacao en polvo. No digamos nada más. Tenemos, creo que teníamos otra por ahí. Sí, hay alguna más, alguna etiqueta más. Por ejemplo, otra cosa que me preguntan... Mantequilla, ole. Mantequilla comparada con la margarina, que la margarina ha estado muy de moda, no sé si lo expliqué. Hace poco también, que como era una grasa vegetal muchísimo más sano, tal y pascual, y para nada. Uno de los requisitos para comprar un buen producto es que su lista de ingredientes sea menor a cinco ingredientes. Y bueno, si tiene ya más de cinco ingredientes, pues evitar que sea una biblia casi. Sí, como esta, ¿no? En su caso, la de la margarina. Porque en el caso de la mantequilla arriba, lo único que tenemos es nata pasteurizada, fermentos lácticos y... Y vitamina A. Sí. Fin. Punto. Son tres ingredientes y ya está. No estamos hablando de que haya que consumir todos los días mantequilla, pero que antes que consumir margarina, pues es preferible la mantequilla. Porque luego la margarina tenemos ahí, aceites vegetales, bueno, agua de primer ingrediente, aceites vegetales y grasas vegetales, pues de palma, coco. Almidón de maíz. Y luego ya es una punzada de conservantes. Leche desmatada en polvo, sal al 4%, sí, emulgente, bueno, 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 esto lleva de todo. Yo no sé dónde leí, a ver, sería una noticia que habría que contrastar, me parece que fue con un nutricionista, lo leí en noticias, estás que vas leyendo noticias médicas y tal, de nutrición, y decían que a la margarina le faltaba una molécula para ser plástico. Pues probablemente. ¿Sabes? O sea, es como le añadimos esto y ya hacemos una bolsa de plástico. Pues, hombre, tenemos que saber lo que comemos, tenemos que diferenciar mucho lo que comemos, que sí, que las cosas se ponen de moda, que a lo mejor también las cosas del mercado, que se mueven más para un sitio que más para otro, primero te dicen que la leche desnatada sí, luego te dicen que no, que sin lactosa, luego te dicen que vamos a intentar comer sano, que es lo que estamos intentando con Yasmina. El problema que tiene un poco la nutrición es que es algo tan nuevo, porque no lleva tantísimos años como otro tipo de especialidades, que es ahora cuando más o menos se están investigando más en profundidad ciertas cosas. Y, por ejemplo, hace lo que hablamos al otro día de lo del huevo, hasta hace unos años el huevo era amarísimo para el colesterol y ahora ha habido estudios que han demostrado que no. Ojalá que yo me animé y llevo una semana que casi me he cargado la ocea. No hay problema. Me animé con lo de... No, pero sí es cierto que dependiendo de las noticias que escuches, pues puedes comer unas cosas o no, te recomiendan más unas o no, dependiendo de cómo esté el mercado. De lo que estamos tratando en la mesa camilla es de que comamos todo sano. Exacto. Y un poquito de azúcar por encima. Si puede ser morena, mejor todavía. Porque en este programa también estamos intentando desterrar los azúcares refinados y las sales refinadas. Hay una sal aquí en Cabo de Gata, Dios mío de mi vida, sin refinar. Estupendo. Que es buenísima. Tenemos alguna etiquetilla más por ahí, yo creo, para... Sí, mira, ¿ves? Esto. Fenomenal. Tomate. Aquí yo también soy muy pesada siempre, que intento decir que no se utilicen los tomates estos fritos de bote, que es mejor utilizar unos caseros tuyos, sino utilizar tomate triturado. Ese tomate triturado lleva un 99,5% de tomate, sal y acidulante, que es el ácido cítrico, que es normal que lo lleve. En cambio el otro, pues, tomate, aceite, lleva un aceite de girasol, que ya no interesa, mejor el otro y ya lo hacemos nosotros en casa, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, y lleva azúcar. Fécula de maíz, sal, cebolla, bueno, cebolla y ajo, y bueno, pero que eso lo podemos hacer nosotros en casa. Fíjate que el tomate triturado, el de la derecha, de nuestras pantallas, de ingredientes tiene tomate, sal y acidulantes, porque hay que ponerle un poquito de tal, porque si no repite, si no te da un poquito de ácido, ¿no? Sí. Punto, conservar en un lugar fresco, tres, tres cositas, y el otro, es que no, es que tenemos que aficionarnos a cocinar otra vez. Exacto. Aparte que un día te pones, te coges dos botes de esos grandes de tomate, te lo haces tú en una olla, en botas, y ya lo tienes. Y un truco, porque para la gente dice, ay, pero es que el tomate se queda ácido, entonces al final también acabas añadiendo el azúcar. Un truco que hay para rebajarle un poco la acidez al tomate, es con un poquito de bicarbonato, y no es necesario meterle azúcar. Ah, ¿con bicarbonato se le baja la acidez? Un poquito. Bueno, oye, tomar nota, por Dios, notición, para bajar la acidez del tomate en vez de azúcar. Le podemos poner un poquito de bicarbonato. Probáis una cucharadita de café, dependiendo de la cantidad también. No, 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 no tanto, ni siquiera. Una cucharada de café, un cuarto de la cucharada. Y probar y rebaja, porque el bicarbonato, su pH, es básico. Entonces contrarresta la acidez de ese tomate. También había un truco que vi por ahí en una receta de un cocinero que le añadía, eso no lo he probado nunca, le añadía manzana. ¿Para la acidez? Para rebajar con el azúcar de la manzana de esa fruta, rebaja un poco la acidez. Es posible. Pero ya a lo mejor también le puede dar un gusto distinto. Pero lo del bicarbonato, pues puede ser... Bueno, pues nota importantísima de hoy, Yasmina. Vamos a, por supuesto, tu recetón. Sí. De la crema de avellanas, la margarina y la mantequilla, leer los ingredientes que llevan las cosas. Leer también que sean productos de España, si puede ser. Y si no, porque así nos beneficiamos a nuestro propio país, evidentemente. Y si encima, yo ya apunto, ¿eh? Si podéis comprar en la tienda del barrio, mejor que mejor. Que así ayudamos a nuestros vecinos. Y los barrios tienen vida, con las... Sí o no. Sí, sí, sí. Con las tiendas del barrio, los barrios tienen vida. Exacto. Y te conocen, y te conocen. Y suele haber productos de buena calidad. Claro. Y del primero. Entonces vamos a leer bien las etiquetas, vamos a tener cuidado. Y, ya sabéis, para quitarle un poquito la acidez al tomate, bicarbonato. Gracias, Yasmina. A ti. Volvemos dentro de nada con Asociación Altea. Hasta ahora mismo.